No los mires, porque una chica como tú jamás se enamoraría de un tonto, ¿no? Por supuesto que no. A veces uno no está con quien realmente quiere. Tengo algo muy importante que anunciar. Zulimar y yo somos enamorados. ¡Al fondo hay sitio! Hoy, a las 8 y 40 de la noche, en América. ¿Y esta tarjeta? Este narizón desgraciado.